Él me robó abrió y su pueblo en medio de su pasar Arrojando al faraón y a las ejércitos en él Alamante que mandó Dios a su pueblo por el desierto Porque para siempre su misericordia es Porque para siempre su misericordia es Alamante que en mi beso al faraón y también así Así también te besará Y alabas mi corazón, alabas que en las cadenas lo querás Porque para siempre su misericordia es Porque para siempre su misericordia es Y alabas mi corazón, alabas que en las cadenas lo querás Y alabas que en las cadenas lo querás Y alabas que en las cadenas lo querás Porque para siempre su misericordia es Y alabas que en las cadenas lo querás Y alabas que en las cadenas lo querás Porque para siempre su misericordia es Porque para siempre su misericordia es Y alabas que en las cadenas lo querás 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 Porque para siempre su misericordia es Alabas que en las cadenas lo querás Porque para siempre su misericordia es El que la cadena romperá Porque para siempre su misericordia es Porque para siempre su misericordia es El que la cadena romperá Porque para siempre su misericordia es El que la cadena romperá Que para siempre su misericordia es Porque para siempre su misericordia es El que la cadena romperá Porque para siempre su misericordia es Porque para siempre su misericordia es Que para siempre su misericordia es Que para siempre su misericordia es Porque para siempre su misericordia es